31 carrozas compondrán la cabalgata de reyes de este año, y estas son algunas de las carrozas donde viajarán sus majestades y su séquito cuando lleguen a Vigo. Prácticamente salidas de un cuento, caballos blancos a punto de galopar, animalitos a punto de hablarnos o el mismísimo Big Ben para darnos la hora. Estas son las carrozas del Concello de Vigo, pero hay más. Estas de aquí tienen un estilo totalmente diferente a las anteriores, aunque con la misma magia que las demás. Estas figuras angelicales ponen la nota navideña. Este coche será el símbolo de tradición y en esta macrosuperficie viajará la imaginación. En la cabalgata de Vigo no faltará Bob Esponja, que acudirá con todos sus amiguetes. El señor Pez, Mr. Caracol, la Mona Lisa, todos, incluso Patricio, con una sonrisa en la cara, darán la bienvenida a los abuelos más generosos de todos los tiempos, sus majestades, los reyes magos. Que todos los niños estén atentos a partir de las seis y media de la tarde, porque Melchor, Gaspar y Baltasar cumplirán los deseos de todos los niños de Vigo.